Nosotras recomendamos muchísimo venir a teatro, ya seas tímido, que te encante el teatro o no. Yo creo que puedes descubrir una faceta tuya que no conocías y bueno, y se amas muchísimo al teatro, es que te va a encantar. Señoras y señores, la función va a comenzar. En San Sebastián de los Reyes hay cantera escénica. Una legión de alumnos y alumnas dieron rienda suelta a su talento interpretativo. El pasado martes 11 de junio, en el pequeño Teatro del TAM. Pues ha sido increíble verlos actuar, porque hacía tiempo que no los veía actuar y ha tenido un progreso muy grande. Entonces estoy muy orgullosa como compañera. Las familias también están súper orgullosas, estaban sorprendidas. Bueno, a mis padres les ha encantado y la obra ha estado genial. A mí me ha encantado muchísimo, preparación, bueno y mis compañeros es que son espectaculares. Pues muy bien, ha sido así muy emocionante, me da así muchos nervios y vibras, pero luego cuando terminas pues te sientes muy bien. Un ejemplo en vivo y en directo, con público, del gran trabajo desempeñado junto a la actriz Amalia Hornero, en uno de tantos cursos de la agenda completa del Servicio de Cultura de San Sebastián de los Reyes. Y se abrió el telón y brotaron la imaginación y el arte de este elenco tan entusiasta. Muy bien el curso, muy bien la verdad. Sí ha sido pues, ya llevo ya tres años aquí y la verdad es que con mis amigos pues me lo paso muy bien. Y siempre vienen muchos nuevos, pues es genial estar aquí con todos.